De un momento a otro, una cota cayó sobre él y tras 7 años de haber sido petrificado por tercera vez, Senko aprecia el rostro de una sandía más mayor, feliz de haber revivido a su gran héroe. Sin embargo, Krom les comenta que gracias a aprender Código Morse, se dio cuenta que todo este tiempo el mensaje no solo decía Wii, sino decía Do you wanna die? Y es aquí cuando Ryusui nos revela el nombre completo de este tipo, Sainanami, y este nos revela que él es el hermano mayor de Ryusui. Luego de esto, Amareli se comunica con ellos para decirles que su misión secreta de crear una plataforma de lanzamiento también ha terminado, y ahora solo queda ponerse en marcha para crear el cohete e ir a enfrentar al Wii Man. Con la nueva fuente de energía de la presa, nuestros héroes revivieron a más japoneses, los pusieron al tanto de todo lo que ha pasado e hicieron que ayudaran a la fabricación del cohete. Tras esto, Senko y Kaseki fabricaron un televisor, pero no para ver la tele, obviamente pues no hay canales, sino para usarlo en el nuevo ordenador Super Mega Gamer, que es tan potente como un Famicom. Este ordenador fue traído desde Estados Unidos por Taiju. Con esta máquina totota, Sai puede programar algunos juegos con hojas de papel perforadas que funcionan así como las pianolas, todo para que la gente pudiera desestresarse un ratito. Mientras todos echaban unas partiditas de The King of Fighters, Senko trasladó a la medusa a un envase al vacío para alargar su vida útil y que no se quede sin energía. Al dejar la medusa en la caja fuerte, Gen y yo fueron los últimos en salir, pero fueron detenidos por un pequeño ruido que provenía del interior de la caja. Los dos intentaron abrir para saber qué es lo que ocasionaba el ruido, hasta que de un momento a otro la medusa se activó y petrificó a ambos con tal fuerza que destruyó sus estatuas. El rayo sobrepasó el barco y llegó hasta donde se encuentran los demás. Todos huyeron del miedo a excepción de Ryusu, Jisenku, que sabían que el rayo no llegaría tan lejos. Al reunir las partes y revivir nuevamente a Gen y yo, observan que la cápsula de la medusa está destruida. Gen les explica lo que pasó, y tras confirmar que absolutamente nadie tuvo contacto con la medusa, comenzaron a preocuparse de otro ataque sorpresa. Así que para prevenir esto, Senku pondrá la medusa en extrema vigilancia y para ello crearán un montón de cámaras de esas de televisión. Que ya te sabes el proceso de fabricación, viajar a un lugar, extraer minerales, procesarlos, ajustarlos y hacer cosas bien científicas y listo. Con las dichosas cámaras en su poder, crearon un sistema de seguridad perfecto, además de que Minami creó algunos programas de televisión para que la gente pasara el rato. Pero Senku las aprovechará al máximo al usarlas en un satélite artificial para observar la superficie lunar y así encontrar al Guiman. Con toda la tecnología y mano de obra que tienen nuestros héroes, en un 2x3 crearon paneles solares, una plataforma de lanzamiento y un cohete no tripulado. Gracias a la ayuda de Senno, consiguieron un motor de cohete de nivel 99. Neta güey, ahí dice nivel 99, no te ando mintiendo eh. Con todo ensamblado, el cohete queda listo y se pone en marcha solamente para explotar. Al rescatar los restos, repararlo, el cohete vuelve a explotar. Error tras error, los científicos trabajaron sin descanso durante años. Día a día corrigieron sus errores y mejoraron el cohete. Chrome y Suica no desaprovecharon la oportunidad y motivados por la tenacidad de ambos científicos, se pusieron a aprender todo sobre cohetes. Con esto llegó un nuevo lanzamiento y después de tanto sudor y trabajo, el cohete despega y poco a poco el satélite llega al espacio. Con el satélite en funcionamiento, nuestros protagonistas pudieron ver imágenes del planeta, descubriendo los grandes cambios que hubo por todo el mundo. Conforme pasaron los meses, todos trabajaron en crear un satélite más potente con el cual ahora sí pudieron observar la superficie lunar. Kohaku se puso a ver las imágenes de la luna y al poco tiempo encontró una mancha extraña que cambiaba de forma lentamente. Esto sorprendió a todos, menos a Chrome y a Suica que terminaron todos tristes al no cumplir su meta de fabricar un cohete enorme con el cual viajar de ida y de regreso. Sin embargo, esto solo hizo que a Chrome se le ocurriera la gran idea de crear este cohete por partes, lanzarlo al espacio y unirlo ahí. Para que todos escucharan esta gran propuesta, los dos aprendices organizaron una conferencia científica donde explicaron todos y cada uno de sus pasos del plan. Senku y Seno piensan que esto no es nada viable, pues en su momento la NASA ni siquiera pudo concretar un buen diseño para la idea. Ahí, Ryusui responde que se puede crear si toda la humanidad trabaja en conjunto para hacerlo. Como nada convence a los científicos, mejor optan por hacer una votación donde dirán si sí o si no tomar esta misión. Todos los integrantes importantes votaron en la computadora y por suerte ganó la opción de crear el cohete por partes. Al atardecer, Saiyan daba de chismoso y se puso a ver cuántas personas votaron por ambas opciones. Y se sorprendió al ver que todos y cada uno de ellos eligieron la propuesta de Chrome y Suica. Con esta decisión, solo hay que encontrar la manera de movilizar a todo el mundo. Y para esto, será necesario traer de vuelta al internet. Para fabricar esta bella cosa llamada internet, nuestros héroes se hicieron con el árbol de Ukoma. Un árbol que produce látex de goma el cual repele el agua y la electricidad. Con este material, pudieron fabricar cables submarinos que fueron dejando por varias partes del mundo, abasteciendo de internet a todos los que pudieran. Menos en Latam, en Latam ya sabemos que ahí no va a haber internet. Ahora sí, Senku y Seno se pusieron en contacto con todos los científicos del mundo. Pero como ponerse de acuerdo no es suficiente para continuar, Senku decide configurar las televisiones para hacer un tipo de pantalla digitalizadora, con la que él y todos los demás pusieron su granito de arena al crear los planos. Mientras Senku estaba en esto, Kaseki fue fabricando los asientos para los astronautas, y ahora solo queda decidir quiénes son los afortunados en viajar a la luna. Como ya lo vimos anteriormente, serán necesarias tres personas en este viaje, un piloto, un científico y un guerrero, de entre los cuales solo se han confirmado a Ryusui como el piloto y a Senku como el científico, pues Seno será el encargado de coordinar los movimientos de la nave desde la Tierra, por lo que Senku no tuvo de otra que recibir un fuerte entrenamiento por parte de Niki, para tener la condición necesaria para el viaje. Además de Niki, Seno reunió a los demás miembros que estaban en los Estados Unidos, y les puso varias pruebas para elegir quién ocupará la vacante de guerrero. Todas y cada una de estas pruebas fueron superadas fácilmente por su casa, pero para sorpresa de todos, Kohaku también consiguió seguirle el paso. Al darse cuenta de esto, Tsukasa le pidió a Kohaku reunirse a solas al anochecer. Luego, luego de llegar con él, Tsukasa comenzó a atacarla, y Kohaku ya andaba pensando que él los estaba traicionando. No obstante, esto solo fue para comprobar su habilidad y fuerza, pues a comparación del primer encuentro que tuvieron hace mucho tiempo, su poder y fuerza está casi a la par que la de El y Hyoga. Es por eso que Tsukasa habló con los científicos para hacer que Kohaku sea quien viaje a la luna, facilitando un poco la creación del cohete por las diferencias de peso. Ryusui está bien emocionado por ser uno de los tres astronautas que hasta elaboró un modelo a escala del cohete bien detallado. Tsai también ha contribuido con el entrenamiento al programar un simulador de pilotar naves espaciales, simulador en el que el capitán siempre terminó primero. A pesar de este gran progreso, nuestros protagonistas saben que nada será sencillo ante el Wee Man. Es por eso que le pidieron a Joel crear el Resurrection Watch. Esta cosa es un reloj con un cronómetro para liberar líquido de resurrección suficiente para una persona. Sin embargo, esto no asegura que el Wee Man nos ataque con rayos por etapas. Es por eso que Senku mandó a fabricar un lanzagranadas de redes por si el enemigo se ponía un poco violento. Además, todos tuvieron que entrenar con armas para disparar a las posibles medusas que les pudieran lanzar. Todo este entrenamiento comenzó a hacer que Ryusui creyera que él estaría usando el lugar de alguien que está mejor preparado y que puede asegurar un cambio positivo para la misión. Un lugar que Stanley Snyder sí o sí tiene que ocupar. Después de hablarlo con Senku y Senno, ellos reunieron a los demás para que aceptaran esta propuesta y les dijeron que a la mínima señal de traición, Tsukasa le va a dar unos buenos cachetadones al Senno. Con esto, fueron al lugar donde en su momento estaba oculto Tsukasa y que ahora resguarde Stanley. Lo revivieron y le comentaron todos los detalles sobre su nueva misión. Gracias a esto, los novios, digo, los mejores amigos, volvieron a estar juntos una vez más. Al caer la noche, François intentó consolar a Ryusui, ya que obviamente está bien triste por ya no viajar al espacio. A pesar de esto, él continuó entrenando con dedicación. Por si por mera casualidad, así por azares del destino, se llegara a necesitar la ayuda de algún piloto. Así de la nada, ¿eh? Así, por seguridad. Con los tres astronautas asignados, solo queda fabricar sus trajes espaciales. Y como ya solo queda organizar todo, Senku le ofrece a todos la posibilidad de fabricar lo que ellos quieran. Esto nadie lo desaprovechó, pero el que salió bien ganón fue este vato. Este sí que tenía bien pensado lo que quería desde hace tiempo y se me hace que hasta estuvo esperando este momento. Senku cumplió cada capricho. Bueno, lo de Lomai no sé, pero pues vamos a decir que sí. Y hasta le fabricó a Taiju lo que más anhelaba desde el capítulo 1. Un smartphone. Este smartphone es un poco diferente a los que existían. Solamente pesa 40 kilos y tiene uno de esos auxiliares retro para hablar. Pero la creación del smartphone fue algo extra, ya que el cohete también necesita algunos materiales que se usaron para fabricar el smartphone. Con esto y después de tanto tiempo, por fin se ha concluido la construcción del cohete espacial. El tan anhelado día de despegue ha llegado. Cada uno de los astronautas le ha dicho unas cuantas palabras a sus amigos y seres queridos. Además de despedirse de todos sus compañeros. En estos momentos, Joel por fin pudo cumplir su sueño de reunirse con Kaseki para celebrar la victoria ante la medusa y juntos volvieron a activarla. Para así petrificar a los astronautas y sobrevivir a una posible explosión. Además de también usarla como arma ante el Weeman. La cuenta regresiva comienza y conforme el número disminuía, Senku recordaba todo lo que tuvo que pasar hasta llegar aquí. Todo el esfuerzo y sacrificios que vivió solo y junto a sus amigos. Todo el trabajo que vivieron para hacer que después de 3.700 años, la humanidad volviera a surcar el espacio. Una vez que llegaron al espacio, Senku es el primero en despertar. Ya que Senu planeó esto para darle algunos minutos de soledad para llorar y honrar la memoria de Byakuya. Después de esto, Stanley y Kohaku despertaron y así como Byakuya, todos echaron un ramen en el espacio. Con la pancita llena, los tres se pusieron en marcha para conectar las siguientes partes del cohete que ya han comenzado a llegar. Así, consiguieron unirse a la segunda parte sin problemas. No obstante y sin motivo alguno, dejaron de escuchar al equipo de la Tierra y el monitor con el que miraban el exterior comenzó a fallar. A pesar de estos inconvenientes, Stanley fue capaz de conectarse a la tercera parte del cohete. Al revisar los circuitos de la nave, Senku se da cuenta que en la placa hay un cabello petrificado. Ya que el pinche castroso de Yoh estuvo sin protección donde fabricaron las cosas. Se le cayó un cabello que quedó petrificado tras usar la medusa. Esta piedra dañó gravemente la placa e hizo que dejaran de tener visión alguna donde conectaban las partes. No hay solución que los astronautas puedan hacer. Y solo queda esperar a que la cuarta parte termine estrellándose contra ellos. Pero para su sorpresa, esta parte se alineó por cuenta propia. Ya que en su interior, está Ryusui que llegó para salvar la situación. Por desgracia, esta parte del cohete no tiene un sistema con el cual poder redireccionarlo para acoplarse. Pero Ryusui resolvió esto al suplantar el sistema girando rápidamente. Consiguiendo alinear la cuarta parte, al reunirse con los demás, el capitán les entrega una nueva pieza para reemplazar la anterior. Y así, fue posible completar el ensamblado del cohete y para que el oxígeno y los alimentos no se agotaran tan rápido, Ryusui y Kohaku se petrificaron algún tiempo. Gracias a la ayuda de Zeno y todos los científicos, nuestros astronautas lograron acercarse a la luna. Antes de ponerse de acuerdo para bajar, Ryusui decide no pisar la luna para que los demás realicen su misión sin problemas. Así, preparan su equipo, sus armas y meten la medusa dentro de una cápsula de aire para usarla cuando sea necesario. Nuestros héroes pisaron la luna y comenzaron su travesía a través del satélite natural. En el camino, se encontraron con la bandera estadounidense. Si algún día escuchas que alguien dice por ahí que el viaje a la luna de los Estados Unidos fue mentira, nada más muéstrales este panel para que le cierres el hocico. Tras seguir avanzando por algún tiempo, Kohaku escucha que Senku le pide liberar a la medusa de la cápsula. Ella accede sin problemas, pero es detenida por Stanley, que horrorizado, le comenta que Senku no ha dicho palabra alguna, ya que resulta que el Wee Man emitió la voz de Senku. Y utilizó la misma frecuencia de sus radios para hablar con ella. Sin embargo, es demasiado tarde. La medusa ha sido activada. Rápidamente, Kohaku la lanza, salvándose gracias a la gravedad de la luna. Tras esto, por fin pudieron ver que era la mancha negra en las fotos de la luna. Al fin pudieron ver el verdadero rostro del Wee Man. Y ahí, Senku lo entendió todo. Entendió que el causante de la petrificación de la humanidad y que la cosa que los ha estado atormentando durante años, en realidad siempre ha estado a su lado. Al mirar mejor al Wee Man, nuestros héroes notan que este en realidad es un organismo parásito conformado por millones de artefactos, capaces de hablar a través de ondas de radio. Nuestros héroes quedaron en shock al ver esto. Y el Wee Man vuelve a repetir la pregunta. ¿Quieren morir? Al escuchar esta pregunta de nuevo, Grom cree que tal vez el Wee Man nunca quiso eliminarlos, sino que los petrificó para evitar que se murieran. Y por eso al revivir, les anda preguntando si se quieren morir. Con esto dicho, Gen habla con Senku para pedirle que haga una negociación con Wee Man. Nuestro protagonista comprendió que lo que estos parásitos buscan es encontrar un organismo huésped que sea capaz de duplicarlos o hacer que vivan durante más tiempo para seguir utilizando el rayo petrificador. Nuestro Senku le comenta esto a Seno. Y él entiende que la petrificación siempre fue un intercambio para que la humanidad los ayudara a sobrevivir. Ey, 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 pero espérate. Puede que te esté pasando así como yo que no entendía absolutamente nada. Por lo que te voy a explicar re bien todas estas cosas del Wee Man. Los Wee Man buscaron a un ser inteligente por todo el universo a través de ondas de radio regulares. Al encontrar estas ondas en la Tierra, se alojó en la Luna y mandó varias partes de su ser para petrificar a las golondrinas. Aquí cabe aclarar que el rayo solamente puede ser visto por el ser que va a ser petrificado. Esto con el fin de causar que los humanos se percataran de esto y comenzaran a hablar sobre estas cosas a través de sus ondas de radio. Al determinar que la humanidad es el ser más inteligente de la Tierra, mandó cientos de miles de sus mecanismos para petrificarlos. Esta petrificación pone al máximo los cerebros de los organismos y está diseñada para que las personas más inteligentes despierten primero. Con esto contemplaban que la humanidad se resistiría a ser petrificada de nuevo y no tendrían más opción que darles mantenimiento. Cuando la Isla del Tesoro tenía bastantes habitantes, los isleños sin querer crearon ondas de radio al pulir minerales que fueron potenciados con los accesorios de su cabeza. Al notar estas ondas, los Wimans mandaron más de sus compañeros y como extra transmitió la información de cómo se activan, ocasionando todo lo que vivió Matsukase. Cuando Senku emitió las ondas de radio al crear el GPS, los Wimans se preguntaban el por qué no querían la vida eterna. Y tampoco comprendían que la humanidad rechazara la petrificación, si para ellos estar petrificados por la eternidad es lo más maravilloso que puede existir. Sí, medio mensos los Wimans estos. Cuando se dieron cuenta que alguien había activado a uno de ellos usando ondas de radio, los Wimans intentaron replicar lo mismo, imitando la voz que escucharon para otra vez darle paz al mundo. Ellos quedaron aliviados al ver que la tierra quedó petrificada de nuevo en el ataque contra Stanley, pero al ver que nuevamente revivieron y se hicieron con ondas de radio, solo pudieron preguntarse si lo que en verdad buscaba la humanidad era morirse. Senku los enfrenta diciéndoles que los habrían ayudado si no hubieran destruido toda la civilización. A lo que el Wimans responde que esto es porque pensaban que alguien despertaría, no sé, en algunos días, pero como pues todos están bien güeyes, pues despertaron miles de años después. Al ver la gran tecnología que posee este ser, Senku intenta hacer un trato con ellos y para evitar que nadie ande de chismoso escuchándolos, los Wimans lo envuelven dentro de él. Nuestro protagonista decide ayudarlos a cambio de usar sus cuerpos para crear una artesanía descomunal, pero como Wimans ya no quiere porque pues perdió mucho de sus compañeros y la humanidad está bien tonta que no los puede replicar, pues mejor deciden dejarlos en paz como si nada hubiera pasado y ver si en algún rincón del universo hay alguien más inteligente que ellos. Todos se fueron a excepción de uno, la medusa que ellos llevaron consigo y que al escuchar eso de la artesanía descomunal, pues prefirió quedarse para ayudarlos. A pesar de fracasar en el trato, la humanidad consiguió un regalo de esta maravillosa ciencia. Y como este Wimans es a todo dar, lo pusieron en una cápsula con ojitos, boca y una antenita para que pudiera hablar. Así, el viaje espacial llegó a su fin. Nuestros héroes regresaron sanos y salvos a la tierra, donde les celebraron su gran hazaña y hasta les dieron algunas medallitas por esto. Al reunirse nuevamente con todos, Senku celebró su victoria con ellos. Y así, pasaron varios años donde Gen se la pasó platicando con los gobernantes de cada país del mundo para que todo esté en paz. Y en su momento de descanso, regresó a Japón para festejar la boda de Taiju y Yuzuriha. Bueno, la segunda boda lo celebraron otro día más para que los demás pudieran asistir. Como el equipo científico no asistió a esta boda por andar chambeando, los esposos fueron a regalarles un pequeño pastelito. Ahí, Gen se da cuenta que lo que en realidad están construyendo es una máquina del tiempo, para tratar de evitar que la humanidad sea petrificada y que muchos Weemans mueran en el proceso. Senku y los demás tienen pensado mandar una inteligencia artificial que le informe a todas las personas para sobrevivir a esta cosa. Así, solo es cuestión de tiempo para que ellos puedan viajar en el tiempo, cosa que veremos si se cumplió o no. Y ya, hasta aquí se termina este arco y según se termina el manga. También está esta historia del reboot Byakuya, que si quieres que lo traiga, ya sabes qué hacer. Dale me gusta, deja un comentario y los demás. Además, también hay unos tres capítulos nuevos que hablan sobre esto del viaje en el tiempo. Así que, si quieres que lo traiga, también ya deja un comentario y lo demás. Ya, ya, ya. Y ya. Es todo lo que pido por ahora. Nos vemos. Fin.